Cuando me llamó David para decirme que me daba el premio y tal, y luego me llama para decirme que el 2 de febrero no era posible, que sería para el 2 de marzo, digo, mira, termino de rodar y tráeme, 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 por favor, tráeme, dame un papelito, porque en la época había que tener papelitos, tú te tienes que autorizar a tu misma para ir a un kilómetro de la mina de casa a comprar comida o a la farmacia. Y entonces le dije tráeme y ya me quedo aquí hasta que se acabe el virus y me devuelvan mis libertades. O sea que te vas a quedar aquí en España. ¿Y te vas a quedar rodando? No, no, tenía un proyecto, pero... Pero si se lo han dicho a Televisión Española, a favor de los compañeros. Sí, se lo digo a los compañeros, había un proyecto, un proyecto para febrero con los Javi, pero me llamaron diciéndome en diciembre que por causas del COVID o lo que sea, que bueno, que esto se anula o se retrasa. Se retrasa o se anula. Ya veremos cuando sepamos algo, por supuesto que os lo diré, pero de momento solo me quedo con las ganas. No sé si queréis hacer alguna pregunta. ¡Gracias! ¡Gracias!